Buen día Leti, Diego, placer de saludarle también a la audiencia de ABC TV. Es así, mucho movimiento acá en la localidad de Carmelo Peralta, Alto Paraguay, donde en minutos más se espera la presencia del presidente de la República, Mario Aldo Benítez, para inaugurar los primeros 12 kilómetros de asfalto del Alto Paraguay. Y otros 12 kilómetros también en la localidad de Carmelo Peralta, departamento de Boquerón. Con lo cual se completan los primeros 24 kilómetros de la ruta bioceánica. Nosotros estamos ya acá prestos para informar, realmente hay mucho movimiento de maquinarias, de hombres que están trabajando en lo que va a significar, y ya de hecho significa un desarrollo para el departamento. Yo me encuentro en compañía del ingeniero Daniel Sotomayor, que está acá a mi lado, agradecemos ya a su... Él es responsable del consorcio de la parte de producción, y queremos que nos comente un poco los trabajos que está realizando. Buenos días para ABC TV, ingeniero. Buenos días para la amable audiencia, nosotros estamos en un proyecto de 277 kilómetros, que se dividen en 20 tramos. Tenemos dos frentes de trabajo, un frente de trabajo está acá en la zona de Carmelo Peralta, con 800 obreros, 350 máquinas. ¿800 obreros? Sí, 800 obreros en este sector, y tenemos un segundo frente que está en Loma Plata, con casi la misma cantidad de maquinaria. Estábamos viendo ingenieros precisamente en relación al movimiento de maquinaria de hombres, entrando acá a dirección a Carmelo Peralta, un promedio de 45 kilómetros distantes de acá. Impresionante el movimiento de maquinaria de hombres y ingenieros. Sí, prácticamente hasta el famoso kilómetro 65 ya estamos interviniendo, ¿verdad? Tenemos un frente que va haciendo el desbroce, con unos subcontratitas, acá de la colonia. Tenemos un segundo grupo que ya está en el tramo 17, haciendo las cunetas también de la colonia. Y después tenemos todo un frente de maquinaria que va trabajando en los tramos 17, 18, y tramo 19, y el tramo 20 que estamos entregando en la fecha. ¿Ayuda el buen clima que se tiene en estos momentos en el departamento para que avance sin problemas los trabajos, ingeniero? Sí, tuvimos una temporada prácticamente de 40 días sin lluvia, ¿verdad? Con eso se pudo llegar a tiempo y en forma, ¿verdad? No estamos tanto en el tramo 1 como en el tramo 20, inclusive se pudo terminar prácticamente 10 días antes, ¿verdad? Y con eso pudimos hacer la entrega. Ayuda el tiempo y ojalá ayude bastante el tiempo para cumplir con el siguiente tramo, que es el tramo 19, que tenemos que entregar el 30 de noviembre. Finalmente, ingeniero, estos trabajos deben culminar en junio del 2023, ¿verdad? Sí, 40 meses de trabajo tenemos, que tenemos que cumplir cada tramo, los 20 tramos tienen fechas de cumplimiento, ¿verdad? Que son las fechas en las cuales estamos abocadas para llegar a las metas, ¿verdad? Porque es un proyecto donde hay que cumplir sí o sí las metas para poder tener el financiamiento necesario de la obra de los crocs que serán emitidos. Es importante que es lo que menciona, ingeniero, porque esto se realiza en la modalidad ya de hermano, ¿verdad? Alianza Pública Privada. Sí, señor, así mismo. Es un sistema nuevo, innovador, donde hay que cumplir las metas y los tiempos y los plazos para poder tener flujo financiero. Gracias y felicidad, ingeniero. Un placer. Así es, Leti, Diego. Entonces, impresionante el movimiento de maquinaria del hombre que se tiene acá en Carmelo Peralta. A ver, Carlos, y la ruta, bueno, tiene una extensión larga. ¿Qué poblaciones hay ahí cerca? ¿Cómo piensan que se va a desarrollar esto? ¿Hay estaciones de servicio? ¿Cómo...? Que puede aportar, ¿verdad? Claro, ¿y qué impacto va a tener ahí en la zona, ¿verdad? De Alto Paraguay hasta hace poco, el lugar sin un centímetro de asfalto, ¿verdad? Y es lo que siempre solía decir Leti. A inicio del año nosotros informábamos el tema de las inundaciones que dejaba aislado a todo el departamento. Y hoy, antes de que finalice el año, estamos hablando de este tipo de progreso que realmente tiene mucha significación, Diego y Leti. Y, lastimosamente, del lado paraguayo nosotros vemos pocas inmersiones. Parece que es como si nuestra gente no se despertase. Día pasado estábamos viendo lo escrito por el compañero Marvin Duersen, corresponsal del diario Aves Colores en el departamento de Boquerón. Inversionistas chilenos ya vinieron a recorrer la zona del trazado de la Bío Oceánica, interesados en ver los lugares donde van a poner puntos de surtidores, supermercados. Y parece que nosotros los paraguayos todavía continuamos durmiendo en ese sentido, Diego. A ver, esto... Estilo Cerro Puerteño, gracias. Y hablar de tu club, Carlito. Esto cruza, digamos, de ahí, desde Carmelo Peralta hasta Pozo Hondo, ¿verdad? Es así, Diego. Este trazado, este primer gran trazado de 277 kilómetros parte desde Carmelo Peralta hasta Loma Plata. El segundo trazado es desde Loma Plata hasta Mariscal Estigarribia y el tercero y último es desde Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo. Ahí se cruza la frontera argentina, luego Chile y ya llegamos al Océano Pacífico, ¿verdad? Para llegar a los mercados asiáticos. Claro. Veíamos que hay un promedio de 14.000 kilómetros que se van a ahorrar en relación a lo que es el Océano Atlántico actualmente. A ver, y para la gente que va, que está mirando, en total son más de 300 kilómetros la parte paraguaya, ¿verdad? Son 270 hasta dónde. 277 kilómetros hasta Loma Plata. Este es el primer trazado al cual estamos abocados acá. Y después de Loma Plata a Mariscal Estigarribia hay un promedio de 100 kilómetros. Desde Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo tenemos otra vez algo semejante. Eso sería entonces algo así como casi 500 kilómetros. Le corresponde al lado paraguayo. Claro. Esto viene, por decirlo de alguna manera, de Brasil. Va a cruzar a lo ancho del Chaco paraguayo y nos va a poner ya en la provincia de Salta, ¿verdad? La provincia de Salta. Esa sí, señor. Nos va a poner en la provincia de Salta. Hay un pedacito de Salta que le invita con Paraguay durante Formosa, Salta y después Paraguay. Y después te va a ir por Tartagal y después te va a hacer Jujuy. O sea, va a ser una ruta comercialmente de mucho impacto. A ver cómo, ojalá que sea realmente de desarrollo económico para la población chaqueña. Que tanta falta le hace este tipo de vías, ¿eh? Es así. Y el movimiento que está diciendo ya se nota, Diego. Porque, como decía el ingeniero, 800 personas están trabajando ahora mismo acá en la zona de Alto Paraguay, en Loma Plata. Digo, en Carmelo Peralta, me rectifico. Y para el mes de octubre el Ministerio de Obras Públicas anunciaba que llamará a licitación para la construcción del puente en esta misma localidad, que unirá Carmelo Peralta con Puerto Murtiño, que se encuentra al otro lado del río. Ese movimiento va a significar la contratación de mil hombres más, mil puestos de trabajo más. Y atendiendo que el segundo puente que une el presidente Franco en la zona de Alto Paraná, le corresponde netamente a trabajadores del Brasil, este tercer puente va a ser a cargo de trabajadores netamente compatriotas. Bien, bien. Bueno, Carlitos, vamos, fuerza, fuerza para la gente del Chaco, para los hinchas de Cerro Porteño, que nos imaginamos son por lo menos la mitad ahí en el Chaco, que piensen en la ruta, que hoy no piensen en el ciclón. ¿Está bien? Creo que vamos a volvernos todos a la huerta, digo, porque el color no malo que no nos ayuda, pero parece que vamos a estar yendo todo hacia la huerta. Ah, mira, mira las discriminaciones, Carlos. Sí, ¿y cuál es el club fuerte en el Chaco? Sí, ¿un club fuerte de fútbol, Carlos? ¿Un club fuerte de fútbol? Sí. Sí, en las diferentes comunidades, por ejemplo, en Puerto Olimpo tenemos el Club Esportivo Olimpeño, que tiene lastimosamente los colores del tradicional rival de... Claro. Pero más creo que de libertad, más creo que de libertad, sí. Ahí está. Bien, Carlitos, te mandamos un abrazo, gracias.